¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador. Espero que estén muy bien y bueno, la verdad que esto es una información que por lo general todo el mundo estaba pensando, bueno, nadie va a estar en el mundo porque más del 80% de la población dentro del territorio, yo creo que si no es que el 100% de los salvadoreños que vivimos en el exterior, creo que apoyamos al presidente Nayib. Así que entre todo esto hay que decir una cuestión, que es la siguiente, los críticos, sobre todo los que les hace así el Nancy, como por ejemplo, los diputados del partido Arena, Norman Quijano y sobre todo empresarios, fíjense bien que los que están más chiviados de todos son empresarios que trabajaron con el gobierno o con los gobiernos de Arena. Vean esa característica porque hay otros empresarios que son grandes y que nunca trabajaron de forma directa en un gobierno de Arena, pero aquellos que trabajaron en el gobierno de Arena así están culíos. Entonces andan ahí ladrando que no ven nada claro porque como ellos quieren saber para ver cómo pueden controlar y como pueden controlar al fiscal Raúl Melara, que es un incompetente, entonces empiezan a decir, bueno, la verdad es que esto no me parece que esto sea constitucional. Claro, es que en la cabeza de ellos, si ellos no lo pueden controlar, entonces no es constitucional. Así es como se ha venido dando la democracia en El Salvador. Ahora ustedes pueden leer este tuit que está ahora mismo en pantalla. Leamos qué es lo que dice Centro Estudios. Dice compartimos la carta de intención suscrita entre el gobierno y la OEA. No hay en El Salvador aún una SISIS. Esto se construirá mediante un convenio internacional que se firmaría dentro de tres meses. Vamos a ver cuál fue el convenio que está. Aquí les pongo una breve parte de la carta. Carta de intención entre el secretario general de organizaciones de los estados americanos. El gobierno de la República de El Salvador, el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador. Las partes en esta carta de intención. La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos, en adelante la Organización Internacional de Carácter Público, en sede en 1989 en Washington, dice, comienza así, considerando que la corrupción es un mal que afecta la estructura institucional de los países, tiene un impacto directo en los derechos humanos de la ciudadanía. Que la República de El Salvador es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de conformidad con el instrumento de la ratificación que fue depositada por el gobierno el 18 de marzo del 99. Que pese a los grandes esfuerzos de sus instituciones y sus compromisos con la comunidad internacional, la República del Salvador, al igual que a otros países en la región se continúan viendo afectadas por el fenómeno de la corrupción. Bueno, es que ese no es el problema, si un fenómeno de la corrupción, eso era parte de la cultura de andar hueviándolo al pueblo que tiene arena. Arena no es un fenómeno, es una cultura, es que por cultura esos malditos le roban al pueblo. Ante el clamor de su ciudadanía, el gobierno ha asumido el compromiso categórico de emplear todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para prevenir la corrupción, reducir la impunidad, recuperar los activos procedentes de actos de corrupción y delitos conexos. ¿Qué quiere decir ahí? Van a devolver los robados, hijos de puta. Que el gobierno convencido de que la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad, ha solicitado el apoyo de la SGOEA para el establecimiento de una misión que puede asistir al gobierno en su lucha contra la corrupción. Que los valores y principios que inspiran a la SES son la transparencia, rendición de cuentas, la obtención de la verdad por las vías jurídicas y la justicia como valor fundamental de la preeminencia del respecto de los derechos humanos, la aplicación de los avances científicos tecnológicos de los procesos investigativos, impulsar un cambio de paradigma de repudio público ante la corrupción, promoverá la educación cívica a fin de generar una sólida cultura anticorrupción, apoyándose en la sociedad civil y en la academia, impulsar la meritocracia, el acceso público a la gestión de los recursos del Estado, la creación del programa del cumplimiento normativo en el sector público privado, la formación en política anticorrupción, entre otros. Si usted quiere leer en completa todo el convenio, lo encontrará abajo en el link. Aquí qué quiere decir? Que ellos van a devolver lo robado en ese pequeño extracto que yo le he puesto. Es eso está hablando que ellos van a devolver lo robado. No importa cuántos años hayan pasado, porque va a hacer lo que el fiscal ellos fueron diplomáticos y dice que las instituciones han hecho nada, pero las instituciones no han hecho nada. Las instituciones ayudaron al corrupto a salirse con el dinero que era del pueblo. Es así. Entonces uno para mí debe ser Cristiani, que está vivo. Debemos investigarlo y que devuelva lo robado. Y después el pollo crudo Raúl Melara. Perdón, Raúl Melara también, pero ya le va a llegar su hora de investigación. Me refiero yo a pollo crudo, a Douglas Meléndez. Estos dos pilares porque Luis Martínez está preso, pero pollo crudo. ¿Dónde está? Nadie sabe el paradero y él se dedicaba a armar caso y a torturar a gente tipo Guantánamo para que dijeran lo que él quería escuchar y otras cosas más que tuvo. De hecho, se volvió un auténtico defensor del Partido Arena, que el Partido Arena debería de ser cancelado porque recibió fondos públicos. Si usted defiende hasta esta hora al Partido Arena, déjeme decirle que usted no es más que un vil traidor a la madre patria. Hasta pronto.